Acompáñanos a explorar la ruta sagrada de los Incas Ancestrales. Tour Mayo 2024, Cusco. Informes e inscripciones en www.niancuscotour.com o al número de WhatsApp más 51 984 75 94 69. Reserva tu cupo. Capacidad limitada. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este directo. Bueno, ya estamos con los amigos con los que vamos a participar en este recorrido al Cusco, en los Incas Ancestrales. Estamos empezando este directo. Les agradezco por la paciencia. Igual, esto lo vamos a estar repitiendo y replicando en el Facebook, en el YouTube. Pero estamos ahora como para poder conversar con todas las personas que se van sumando a la transmisión. Bueno, ahí está Damaris Omar, estuvo hace un rato. Bueno, y todos los, Niki, Cecilia, Santiago. Bueno, y todos los amigos que se van a ir uniendo. Muy bien, entonces vamos a hacer la palabra a nuestros amigos. Para que vamos a ir comentando un poco sobre lo que consiste este tour. Y vamos a darle la bienvenida en este momento a nuestro querido amigo. Vamos a empezar por Yamel. Entonces lo vamos a colocar ahora sí en la pantalla principal. ¿Cómo estás, Yamel? Bienvenido. Hola, Rafael, ¿cómo están? Hola, Rumi, ¿qué tal? Un feliz año nuevo. Espero que lo hayan pasado bonito en familia y a todos los seguidores de la misma manera. Que lo hayan pasado de lo fenomenal. Muy agradecido por estar siempre presente en nuestras vidas, comentándonos, viendo nuestros videos. También ayudándonos con más investigación de diferentes lugares. Bueno, estamos aquí, Rafa, pues, para hablar de los lugares que vamos a conocer en este circuito de Incas ancestrales. Y agradecerles a todos, porque hoy día sí van a recibir la información, pues, de los lugares que vamos a conocer. Bueno, al menos una pequeña parte de resumen, porque tienen que estar ahí para poder conocer lo que se va a verse y se va a conocer. Y esto no se publica o no se muestra generalmente en los circuitos, en cualquier circuito. Así es, así es. Muy bien, bueno, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo de Maravillas Megalíticas, que en realidad es Rumi, Alegría. Pero ahí está con su TikTok así muy famoso ya. Vamos a emplearlo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está Rumi? Hola. Muy buenas noches a todos también. Muy agradecido por participar también en este grupo de este viaje que vamos a organizar en mayo. Y también quiero darles las felicitaciones por este nuevo año y que, bueno, todo nos vaya mejor a todos. Y, bueno, a todos los amantes del misterio, a todos los amantes de los viajes ancestrales, les invitamos, ¿no?, que puedan acá viajar con nosotros, ¿no?, con Rafael, con Yamiel y con mi persona, ¿no? Y les vamos a hacer conocer Machu Picchu, ¿no? En mi caso yo soy experto en Machu Picchu. Ya van a ver poco a poco. Sí, no, tremendo. El año, para mí, empezó el año de una forma muy brutal porque me enfermé de, ¿cómo está, no?, de epidemia, un poco la gripe otra vez y la pasé el 30, incluso antes, ¿no?, un poco mal y, bueno, recién estoy, ya estoy con la voz, ¿no?, ya me regresó la voz. Bueno, bravo, bravo ha sido, pero eso no impidió que hoy día se estrenó en el canal principal de Matergia en el YouTube. Seguro ustedes ya lo están viendo en la repetición ahora. Se emitió un capítulo muy especial sobre la evolución prohibida de América y es la primera parte, ¿no? En la segunda parte vamos a tener testimonios también de Yamiel, de Rumi, de los cráneos alargados y cosas muy interesantes que hemos estado compartiendo y que también se van a tocar en el tour. Pero bueno, eso lo vamos a hablar más adelante de pronto en la parte del Waiki, justo porque hay unos datos nuevos que han estado saliendo del Waiki muy, muy interesantes, ¿no?, que vamos a estarlo contando más adelante. Pero bueno, para comenzar entonces con cómo empieza este tour, cómo fue la idea, un poco y un poco hablar del itinerario de repente, vamos a escuchar a Yamiel nuevamente, ahí vamos con él, para que nos presente un poco cómo se decidió, cómo va a empezar esta aventura hacia el Cusco, que hemos escogido el Cusco como punto de partida. Muy bien, ¿cómo inició? Generalmente cuando uno hace investigación, exploración en estos lugares, hay muchas personas pues que hacen la visita generalmente turística y en todo el mundo, pero aquí en Cusco es un turismo, ¿cómo sería? De momento para poder ver el sector, las maravillas, sus construcciones, pero sucede que no hay mucho tiempo para poder entender acerca del conocimiento aplicado en las construcciones, acerca de la historia más profunda, porque ya se ha demostrado que hay construcciones no solo de los incas, de los doce reyes, sino de más, más cultura, no estamos hablando solo de cientos de años, estamos hablando de miles de años, y pues como ya veíamos muchas personas que hacían estos circuitos, nosotros decidimos hacerlo en español, porque es importante conocer desde lo más profundo de las investigaciones, entonces, entonces, sucede, un día estaba caminando, y esto pasó pues por Ñeupa Iglesia, ¿por qué no invitar a muchas personas que quieran conocer cómo se pueden conectar, o cómo, por qué no visitar estos sectores, que los circuitos clásicos no te lo muestro, ¿por qué no hacer un día muy especial, o varios días, una vez al año, un circuito pues que muchas personas, sin necesidad de hacer estos circuitos en inglés, hacerlo en castellano, lo puedan visitar, ¿por qué no conocer el Sacseguamán? porque yo estoy muy seguro que muchas personas fueron a Sacseguamán, pero no conocieron la parte de su historia profunda, conocen acerca de su construcción desde la teoría ortodoxa, pero no conocen las demás teorías, ¿y por qué lo dicen? hay razones, no es simplemente el que me dijeron, no, hay razones de estudio e investigación, entonces, ¿por qué no hacer un circuito que puedan mostrar, evidenciar a las personas la realidad de estos lugares, con evidencias, historias, crónicas, acerca pues de que puedan conocer Machu Picchu, su profundidad, que ahora hay nuevos descubrimientos, Sacseguamán, el sector del Huiracocha, el sector de donde nacen los Incas, demostrarlos, evidenciarlos y conectarse más con las, con los maestros, y por qué no tener una conferencia y poder participar, por qué no ser partícipes de este circuito, y ahí pues es donde conocí, hablé con Rafa, hablé con Rumi, y que somos muy dedicados a la investigación, ¿por qué no ingresar a las personas, invítalas a hacer este gran circuito? y ahí es pues donde nació la idea de este gran circuito. Así es, muy bien, por mi parte, bueno, para explicarles un poco, en el primer día que nos vamos a encontrar en el Cusco, como bien dice Ayamel, la idea era comenzar con una conferencia, de hecho, este tipo de experiencias siempre han comenzado con una conferencia, ¿no? desde el gran, por ejemplo, amigo Brian Foster, o hasta incluso algunas conferencias que hace, o algunos viajes que hace Erich von Daniken, ¿no? porque creo que él ha venido ya en alguna ocasión al Perú, y siempre se comienza con una, como con una ponencia, para podernos ubicar en el lugar sagrado en el que estamos trabajando ahora, que sería el Cusco, y justamente lo que nosotros vamos a tocar en la conferencia del primer día es sobre los avistamientos que hay en el Cusco, porque, claro, una cosa es decir que, o sea, es un lugar caliente, pero otra cosa es conocer los casos directamente, las personas, los avistamientos, y si es que detrás de todo ello hay algún tipo de propósito, ¿no? por parte de las inteligencias que suelen dar avistamientos en el Cusco, hay casos de gente que ha mantenido su contacto muy, se podría decir, muy secreto, y ¿cuál sería en ese caso la relación entre los extraterrestres y los incas, no? justo hace poco un presentador de Lima dijo, ¿no?, que los extraterrestres habían hecho Machu Picchu, y generó una ola de críticas muy fuerte en internet, incluso salieron los historiadores, y los revolcaron, pero creo que, claro, yo pienso que sí ha existido, no que lo han hecho, ¿no?, pero sí ha existido siempre una comunicación entre algunos seres superiores y algunas personas, ¿no?, sin necesidad de que, es como ahora, ¿no?, creo que los extraterrestres no han hecho la Torre de la Libertad, o la Estatua de la Libertad, ni la Torre Eiffel, pero sí pienso que hay comunicación en el mismo Nueva York con los extraterrestres y algunas personas de ahí, ¿no?, y lo hemos repasado eso en algún capítulo de John Lennon, ¿no?, el mismo John Lennon tuvo un contacto extraterrestre en el mismo Nueva York, ¿no?, y no significa que los extraterrestres hicieran Nueva York, entonces sí, creo que todo tiene su lugar, su espacio, y de hecho, como hemos hablado y ustedes han visto, hay un reportaje del señor Rubén Iwaki, él nos estaba contando un poco sobre la presencia extraterrestre en el mismo Sacsayhuaman, entonces vamos a conocer videos, información, historias, y qué habría detrás, ¿no?, si es que existe un proyecto, como dicen, el proyecto Inca, ¿no?, el proyecto cósmico de los Incas, ¿no?, si de dónde salieron los Incas, algunos piensan que vienen de otro planeta, otros dicen, no, vienen de otro tiempo, ¿no?, de otra tierra, las leyendas te hablan de la Atlántida, de Lemuria, entonces tal vez salieron de ahí, entonces vamos a explorar esas posibilidades, y cómo no, siempre un pilar, para ya cerrar mi intervención, un pilar que engloba todas estas historias entre lo Inca, lo Andino y lo extraterrestre, ha sido el buen investigador, nuestro gran amigo que ya partió, ya falleció, Antón Ponce de León Paiva, ¿no?, él conoció a Incas actualmente, que tenían poderes prácticamente como los Yedis, ¿no?, o sea, se materializaban, podían estar en un lugar, en otro al mismo tiempo, o sea, eran sabios, muy, de verdad, con poderes extraordinarios, y aparte de eso, cuando uno de estos sabios falleció, es una historia increíble que está en uno de sus libros, vino un ovni y se llevó el alma de este Inca, ¿no?, o sea, creo que esto abre la perspectiva a muchas cosas, y bueno, de eso va a tratar un poco mi conferencia, mi intervención, para luego proseguir, para conocer un poco sobre el mundo de las chincanas, y cómo no, en un punto vamos a llegar a Ollantaytambo, Machu Picchu, Ñaupahuaca, ¿no?, y de repente ahí nos puede ayudar Rumi explicándonos un poco este itinerario hacia Ollantaytambo, ¿no?, bueno, ahí va, ahí va Rumi, ahí está, Rumi, hola, Rumi, no sé qué es, ¿me escuchan ahora? Sí, sí, ahora sí, ya, bueno, en mi caso creo que vamos por el mismo, por la misma corriente, y creo que estamos ya de pronto a descubrir algo que, por ejemplo, en el programa, que vas a poner en el siguiente programa, justamente estaba viendo, sobre los nuevos homínidos, y creo que también estoy llegando a ese punto, creo que los Incas, creo que son otros homínidos, y de, bueno, y en Machu Picchu he descubierto muchos secretos en la piedra están, y la gente no, no se da cuenta, no, como que, bueno, viene, se toma fotos, pero cuando le explicas de una manera distinta, y le enseñas a leer la piedra, entonces se dan cuenta de que los Incas sí han tenido conexión con los seres de arriba, porque existen muchas pruebas, como por ejemplo, el libro de Huaman Poma Dayala, hay una imagen de donde está el Intihuatana, que me sorprende, porque mayormente las personas de la época colonial no sabían nada de Machu Picchu, pero este señor Huaman Poma Dayala tenía un conocimiento del Intihuatana tan perfecto, que lo dibujó de una manera similar en su libro, el Intihuatana de Machu Picchu, y en la punta se ve a un ser muy pequeño, se ve a un ser muy pequeño, que el Inca está arrodillando, incluso se quitó la mascaipacha, y está hablando con un ser muy pequeño, muy agachado, como humillándose, o sea, como que estaría entregando oro, y plata, y entonces, en todas estas construcciones que he notado, especialmente en el Intihuatana, la Roca Sagrada, también el altar del Arcoiris, siempre hay construcciones, al lado de estas huacas, construcciones pequeñas, eso es lo que me está intrigando últimamente, especialmente también en Ñaupa Iglesia, si tú te fijas bien al costado, a la mano derecha, en la parte de atrás, en Ñaupa Iglesia también hay una construcción con puertas pequeñas, y con ventanas pequeñas, ¿acaso los Incas no han construido estos edificios para alojar a alguien pequeño, que bajaba de arriba? Eso también como que me intriga, ¿no? He estado observando últimamente más lo que es Machu Picchu, Ollantaytambo, y lo que es también el Ñaupa Iglesia, que he estado viajando constantemente, y me he dado cuenta de que, bueno, parece que sí han tenido una especie de contacto, y que ellos mismos también, yo no lo digo ahora, yo lo digo quizás millones de años, creo que han sido otra humanidad, y también han cohabitado entre humanidades, no solamente ha sido una sola, y yo también antes no creía esta situación, yo pensé que los Incas eran una civilización que había descendido de los indígenas, la historia clásica que nos cuentan a todos, ¿no? Y que, bueno, a veces por chauvinismo creemos que ellos han levantado todas esas megastructuras, ¿no? Como lo que es Aqsayhuaman, como lo que es Ollantaytambo, como lo que es Machu Picchu, como lo que es Chinchero, también está en la Huaca de Chinchero, ¿no? Todos esos artefactos extraños que probablemente también para mi persona son una especie de escritura. Entonces, en eso estamos, estamos todavía investigando, y poco a poco lo vamos a descifrar, lo estamos descifrando. Entonces, en este tour que les estamos invitando a las personas, creo que les vamos a enseñar aún más secretos de lo que vamos a compartir en los videos, porque creo que ya, ya creo que los tres es nuestro interés personal, es una vocación, eso de querer saber la realidad, la verdad. Creo que muchas personas también en el mundo están despertando ese interés de que de dónde venimos, de dónde somos, porque también va a haber un gran cambio, eso también lo profetizan los libros, Carles Bolaños, el señor Iwaki, y tantos señores también, ¿no? Este, que han escrito, han dejado sus mensajes, ¿no? Machu Picchu 500 años, hay tantos libros que existen, y cada persona deja así como que va a haber un cambio desde el año 2030. Hay personas también que me contactan, así bien extrañas también a mí, porque también he llegado al WhatsApp, que me están comentando de que ya para 2030 va a haber como una especie de cambio a nivel mundial. No sé, bueno, hasta ahí, ¿no? Les dejo. Y bueno, que hable la siguiente persona. Sí, 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 si me permites, no, es muy interesante lo que has dicho, Rumi, muy interesante, y qué bueno que te ha gustado esto que vamos a hablar de las otras humanidades que han coexistido, ¿no? Porque ya se sabe que la ciencia ha descubierto que han coexistido varios homínidos al mismo tiempo, ¿no? En los periodos de tiempo a la par con el Homo Sapiens, por ejemplo, ¿no? Que nosotros somos Homo Sapiens Sapiens, y hemos coexistido con el Homo Neandertal, el Homo Naledi, que recién, hace poco, ¿no? Se ha descubierto que este ser vivía en el interior de la Tierra y tenía una serie de galerías donde prácticamente era un ser de lujo pacha, ¿no? Y otro tipo de humanos, ¿no? ¿Y por qué no son humanos, no? ¿Por qué son otros humanos? ¿Por qué son otras variantes? Porque los cromosomas, su estructura física, su cerebro, son otras especies, otras razas, ¿no? No es como ahora, ¿no? Que todos nosotros actualmente somos la misma raza en el mundo, somos Homo Sapiens Sapiens, todos. Pero sí parece ser que en los museos se han encontrado que, o sea, que en la época de los incas han convivido con otros hombres y con otros seres humanos, ¿no? Y eso es muy interesante porque no condice, no se condice con la llegada del hombre a América, ¿no? El hombre llega a América hace 20.000 años por el estrecho de Bering, más o menos, 15.000, 20.000. Pero en realidad esos otros humanos se han extinguido hace 40.000, 50.000 años. Entonces, ¿cómo es posible que los incas hayan conocido otros humanos si nuestra historia es reciente? Entonces nuestra historia no es reciente, es mucho mayor. Y acá viene algo muy interesante, uno de los puntos que vamos a visitar es la momia waiki. La momia waiki se ha determinado que es una entidad, es una persona mayor, o sea, es una pared, tiene el cuerpo de un niño, tiene el desarrollo de un niño, pero tiene cosas que no son de niño, como la dentadura completa. Entonces prácticamente es como una especie de pigmeo o de hobbit, ¿no? Tiene otro número de cromosomas, incluso le han determinado que tiene la cabeza totalmente diferente, o sea, es otro humano, ¿no? Ahora, lo curioso es que si ustedes se percatan y conversan con Renato Dávila, y es lo que queremos que también ustedes vean, es que se encontró al lado de ella un feto. Probablemente esta persona, era una mujer y murió en el parto. Y es muy curioso porque en la Biblia está de que los gigantes vieron que las mujeres, las hijas de los hombres eran hermosas y tuvieron hijos con ellas, pero parece ser que en este caso parece ser que waiki, que era una mujer, tuvo relaciones con algún inca y de fruto de ese hibridaje no pudo nacer el niño y murió en el parto, ¿no? La mujer, waiki, lo curioso es que tiene la dentadura completa y ya como para cerrar esta intervención y darle la vuelta a Yamel, darle la palabra, justamente Maitacapac, y esto nos contaba nuestro amigo inca Ricama Cruz Belmoyo, se cuenta que Maitacapac nació prácticamente hablando y con dientes, la dentadura completa, y parece ser que era otro tipo de humano, ¿no? Entonces han habido incas que no han sido homo sapiens sapiens, ¿no? Y eso está en el mismo museo de Paracas, van a encontrar que hay un niño, un Starchal, un niño de las estrellas que no tiene el número también, o sea, otro tipo de cabeza, otro tipo de forma, otro tipo de costillas, otro tipo de todo. Y si seguimos buscando, hace poco han encontrado por Paracas, hace unos meses atrás Brian Foster publicó la foto de una especie de momia muy rara, y así vamos encontrando en varios museos, incluso en el altiplano, momias que son súper raras, ¿no? Y realmente entonces esto nos dice que, ya para terminar ahora sí, justo ayer hablé con un maestro Quero, y él me contaba, ¿no? Que los... en la antigüedad han existido los lemurianos y los atlantes, ahora los llamamos así, pero según los maestros Quero, los lemurianos eran los chulpas, y los atlantes eran los ajras, y dice que de la unión de las chulpas y los ajras, salió el inca, ¿no? Y esa es una información que, ayer nada más me la han comentado unos amigos Queros, y es una información que ellos guardan muy celosamente, y comentan de que hay partes en el Cusco Cuevas, donde han estado enterrados estos gigantes, o donde han vivido, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo que quería comentar. Ahí va Yamel, te cedo la palabra. Gracias. De hecho, hay demasiadas evidencias, y algunas que todavía, cuando tienes la respuesta, por ejemplo, esto pasa en muchos circuitos, das la respuesta de muchas de las construcciones, o de lo que se ha hecho, y el turista, o el investigador que te acompaña, los guiados, tiene más preguntas aún por querer saber. Por ejemplo, recordar, hablando ortodoxamente, siempre hablan, pues, que los incas adoraban, pues, al sol, y sobre él no había nada más. Inca Garcilaso de la Vega, explica que el sol era el padre de los incas, y que a Huiracocha, solo lo llevaban el corazón, porque no lo conocían, así dicen las crónicas de Inca Garcilaso de la Vega. Entonces, cuando uno visita el Coricancha, que también está en el circuito, de incasas astrales, pues, se da cuenta... ¿Lo escuchan? Sí, 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 la escuchamos. Sí, la escuchamos. Entonces, cuando uno visita el Coricancha, y ve, pues, la copia de un libro, de una página de Santa Cruz de Urquamaita, ve, ¿quién son? Está un costado. Ya se está yéndose. Sí, nosotros escuchamos normal. Pero sí vemos, justo ahí parecen las líneas, de tu conexión está baja. Entonces, sucede que la lámina de oro, bueno, que es la copia de un libro, este, el sol está a un costado, la luna está al otro lado, y hay estrellas, y la cruzanita por acá. Y en el medio, está la representación, pues, es de Huiracocha, del Pachayachachi, que significa, el conocedor del mundo. Incluso se considera que su nombre no es Huiracocha, ese es un nombre corto, es más extenso su nombre, que en traducción, pues, representa, y apunchado como el ser de luz, Texe Huiracocha, como el animador de vidas, creador de vidas, y Pachayachachi, conocedor de mundos. Este ser, no lo, las crónicas no lo conocen, no, no se habla mucho de ellos, pero cuando se investiga construcciones, de miles de años, ya estamos viendo Caral, que descubren, están siendo descubiertas las chacanas, y yo estoy muy seguro, que Rumi, también te ha pasado, cuando guiabas, y tú decías, que la chacana es ancestral, muchas personas ortodoxas, te decían, no, que esto es de los incas, había esa discusión, estoy seguro, pero nosotros, a lo que hemos investigado, y nosotros, hemos desarrollado estos circuitos, ahora la misma ciencia, nos da la razón, que son miles de años todavía, el conocimiento, tiene miles de años, está demostrándose poco a poco, también vamos a visitar, lo que es Tipón y Piquillacta, en la ruta del sur, la ruta de los Coyes, en esta ruta, también vamos a visitar, lo que es, este Piquillacta, la tierra de los Huari, y hay un sector, de Rumicolca, que es muy curioso, su construcción, porque, pareciera, que las construcciones, más antiguas, hubieran sido, los mejores trabajos, y las siguientes construcciones, pareciera, que hubieran sido, como recién aprendidas, y si ustedes, leen la historia, de Piquillacta, el agua, pues pasaba, por ese sector, pero, realmente no parece, no lo parece, es como si una, si hubiera sobrevivido, una cultura, y estuviera utilizando, reutilizando, las construcciones antiguas, es por esa misma razón, es bueno visitar, estos lugares, conocer su historia, por ejemplo, hay muchas teorías, de qué pasó, con los Huari, porque, uno visita, y siempre la teoría, es pues, que llegaron, las huidas, llegó una peste, desaparecieron, otras teorías, que se unen, con los tiaguanacos, se aparecen los incas, hay muchas teorías, pero la mejor, la mejor forma, de conocer, es estando en el lugar, ustedes mismos, puedan ver la evidencia, que ustedes puedan corroborar, la mejor forma, de entender, es corroborar, ahora, yo como, en el canal, en el ticto, de Rumi, estaba explicando, un creyente, que la humanidad, no simplemente evolucionó, en esa evolución, no, esa evolución, tuvo una visita, soy muy creyente, y en esa visita, tuvimos un regalo, del conocimiento, y en esa visita, pues, no estamos, no estoy hablando, de los incas, estoy hablando, de mucho más antes, pues, este conocimiento, se nos dio, ahora, recordar en las clónicas, de Inca Garcilaso, de la Vega, Sacsayhuaman, lo llaman Sacsayuma, porque es, la cabeza satisfecha, y las clónicas, hablan que los reyes, ingresaban, y recibían el conocimiento, de quienes, del sol, la luna, las estrellas, o había algunos seres más, que les daban este conocimiento, porque el conocimiento, que ellos tenían, era muy avanzado, para su época, claro, que los incas, los siguientes reyes, lo reutilizan, y pues, crean diferentes construcciones, o arquitecturas, por ejemplo, si ustedes, han leído la historia, o las crónicas, del rey, Huayna Capa, se van a dar cuenta, que las construcciones, ya son más pequeñas, las piedras, son más rectangulares, más pequeñas, para un mejor uso, pero, ¿qué sucede? si ustedes, han leído las crónicas, pues hablan, que del primer rey, al onceavo rey, todos podían hablar, con estas entidades, con los dioses, los antiguos seres, o los maestros, pero Huayna Capa, ya no podía hablar, ¿por qué? porque su era, se estaba acabando, y tal vez, por esa razón, no, yo, esta es mi propia interpretación, es que Huayna Capa, que empieza a construir, de una forma más sencilla, entonces, el conocimiento, está desde mucho más antes, no es, solo de 300, 400, cualquier turista, que haya visitado, la ciudad de Cusco, y al menos, un 30% de los lugares, que no solo son once, lo que venden el boleto, se habrá percatado, que una construcción, en 300 años, de esa magnitud, no se puede lograr, porque hay construcciones, que han sido enterradas, incluso los incas, las construcciones, lo que los incas, han hecho, están sobre construcciones, pre-incas, mucho más enterradas, los que aquellas personas, que han visitado, los lugares, no visitados, de Cusco, y han visitado, con arqueólogo, se van a enterar, que hay, construcciones enterradas, a 5, 10 metros, debajo, de las construcciones, los incas, entonces, para visitar, más estos lugares, bueno, si, increíble, si, si, sabes que, y también, hay algo muy, muy interesante, que, a ver si me responden, si por ahí, ustedes tienen alguna idea, porque lo has tocado, o sea, ¿cuántos incas han existido, no? Definitivamente, yo considero que, bueno, 10, 14, 13, es un número, muy corto, no, incluso para, para el tiempo, que le dan a los incas, que también, relativamente es corto, ¿no? El tiempo que no, que le otorga la, la historia, a los incas, pero, yo considero que han, han existido muchos más, ¿no? Incluso, hay una lista, muy interesante, que por, bueno, la tengo por aquí, por un libro, donde te hablan de la vida, y obra casi de 100 incas, pero, revisando más, sobre esta información, Raúl Porras Barnechea, que ha escrito, una crónica muy grande, ¿no? sobre el Perú, es un libro enorme, en una parte, él comenta, ¿no? Que incluso, en sus investigaciones, él llegó a escuchar, o acceder a una lista, de mil incas, bueno, él consideraba que, podrían haber habido, incluso más de mil incas, ¿no? pero, ya el tema es, si exactamente, esas listas, son reales, o son un poco, fantasiosas, o un poco, también podría ser, no está la información completa, o muy corroborada, pero, él consideraba que, por lo menos, no tenía nada, ningún problema, él aceptar, que podían haber, cerca de mil, incas, ¿no? en la historia del Perú, entonces, esa es la pregunta, que yo les quiero hacer, ¿no? Y a ti, Rumi, de repente, ¿cuántos incas, consideras que han podido existir, tú te quedas con los trece, con los catorce, o con cien, como dice aquí, y la crónica de Montesinos, o lo que dice este historiador, que pueden ser más de mil, ¿no? ¿Tú qué piensas? Y también lo que nos quieras contar, ¿no? Bueno, este, en mi opinión, yo creo que, al menos, ha habido, ha habido dos, doscientos, doscientos incas, ha habido al menos, y creo que, su nombre, ni siquiera era incas, y bueno, he leído el libro, de Juan Pachacuti Salcanaigua, que decía, se llaman los íntis, los íntis, creo que, los íntis, creo que ya le pusieron, ya los españoles, creo que, también, ellos, después de una, después del diluvio universal, así lo escribe Pachacuti Salcanaigua, ellos salen, ocho hermanos, que eran, no, parejas, salen, salen del lago Titicaca, para refundar, lo que habían construido, ellos, los jatumrunas, eran gente, gigante, eran gente más grande, y se ponían aretes grandes, por el, por la cual le llamaban orejones, estos orejones, se ponían, este, un arete dorado, de oro, para diferenciarse, de los indígenas, entonces, estos aretes, de oro, decían, su dinastía, que eran hijos del sol, estos, estos jatumrunas, hay una historia, que he leído, no, por ejemplo, en la guerra, de los huiracochas, del historiador Juan Vega, que dice, que cuando todo el norte, se reveló, e invadió el Cusco, dice, que la élite jatumruna, aguantó, dice, a 50 mil indígenas, solamente con, un grupo de 5 mil, durante dos meses, para que de esa manera, para que de esa manera, puedan evacuar, lo que es el Cusco, y se evacuó, lo que es el Cusco, se evacuó, lo que son los tesoros, se evacuó, lo que es, posiblemente, también el disco solar, y que solamente quedó, la copia del disco solar, hubo rebeliones, también, en todas partes, no solamente fue, en el norte, hubo rebeliones, en el sur, en el este, en el oeste, porque eran tiempos oscuros, la gente se pregunta, por qué, cayó una nación, tan interesante, entonces, hubo pestes, las pestes, estaban cavando, con toda la población indígena, entonces, este, gran parte, de los, yanacunas, se habían sublevado, y los yanacunas, eran, este, gente que había sido rebelde, eran gente muy rebelde, que habían enfrentado, a los incas, y es por eso, que, esos, los yanacunas, fueron los que se unieron, al ejército español, entonces, este, lo interesante, de esta historia, yo me doy cuenta, de que, de que habla bastante, de los hatunrunas, y habla bastante, de los orejones, estos orejones, para mí, personalmente, esta élite, fueron los maestros, los que, construían, esos megalitos, y, los caminos pequeños, los caminos pequeños, las construcciones más pequeños, los templos menores, fue construido por mano de obra, andina, pero, todo lo megalito, como por ejemplo, lo que es, este, el coricancha, muestra, que tiene fuerza de percusión, creo que lo ha hecho, el grupo inca, el grupo mismo inca, que eran, esa hibridación, que tú mismo estás comentando, de los atlantes, como le llamas, los chulpas, o los zahras, que muchas personas dicen, creo que ellos son, más bien, los que, los que eran, esa especie, otra humanidad, y, los dibujos, de tu amigo, que pone, de Roosevelt Moyo, son intrigantes, son, cuando tú observas, los dibujos, clarísimo, de Waman Poma Dayala, que él también ha visto, porque es bien detallista, para ver las cabezas, no, este, sabe, él sabe bien, que Waman Poma Dayala, en secreto, dibujó, este, el tipo de cráneo, alargado, de las personas, y, mayormente, los dibuja, los incas, con una cabeza, descomunal, una cabeza, bien grande, los dibuja, entonces, ahí te das cuenta, de que, bueno, son, para mí, personalmente, son otra especie, es por eso, que ellos mismos, han construido, lo más grande, y han cohabitado, justo hemos llegado a este tema, con ustedes, creo que, hasta el último tiempo, donde hay leyendas, incluso de los chulparunas, o sea, de la gente también pequeña, que ha habitado, donde que eran también, de gran apoyo a los incas, estas personas pequeñas, han habitado las montañas, en grupos pequeños, han habitado también seres pequeños, seres grandes, seres medianos, toda clase de seres, en los Andes, de que, bueno, el día de hoy, creo que, nos han ocultado, su tipo de cráneo, y siempre desaparecen, sus cuerpos, y normalmente, hay sus cabezas, sus cabezas, no más descubren, como por ejemplo, lo único, que tenemos prueba, ahora, una de las fuertes, más pruebas, es el huayqui, que está al sur, de Andahuaylías, que es un chulparuna, o que es un gentil, las leyendas, de los andinos, que dicen, no vayas a esas cuevas, no vayas allá, no vayas allá, porque los gentiles, que ha sido otra humanidad, también, que, en mi opinión, personalmente, yo creo que, toda esta sangre, se ha quedado, el ADN de todos, no creo, que se haya exterminado, completamente, con todos ellos, pero creo que, el ADN quedó, en el ADN, está la respuesta, por eso, los cráneos, que se encontraron, más que todo, en el sur, y todo eso, tienen incluso, un triángulo, en la cabeza, y por eso, es que, esta conversación, es muy interesante, Rafa. No, definitivamente, definitivamente, y justamente, hablamos un poco, en el reportaje, y es uno de los, lugares que, bueno, parece que hoy, estamos hablando, un poquito más, de los otros humanos, ¿no? De los otros humanos, y en el reportaje, ah, bueno, perdón, vamos a hacer crecer, esto un poco, y en el reportaje, estábamos hablando, de que, hay unas, crónicas, que te hablan, de que hay un tiempo, en que la población, inca, se ve muy reducida, y llegan gentes, dice, de muchas partes, del mundo, caníbales, gigantes, gente agresiva, y toman diversas partes, ya dice, que el Cusco, ni siquiera, de nombre quedó, ¿no? Porque, ya se refugiaron, en un lugarcito, nomás, los incas, ¿no? Los pocos incas, que quedaron, porque es una historia cíclica, ¿no? en la que perdían el Cusco, lo recuperaban, crecía, los incas se reducían, y en ese momento, cuentan, ¿no? Que, las personas, o sea, las mujeres, ya no podían concebir, ya no había gente, y eso es muy interesante, porque, según estudios científicos, el neandertal, desaparece, porque, ya no, o sea, se, tenía relaciones sexuales, un homo sapiens, con un neandertal, y el hijo que salía, era homo sapiens, pero si las relaciones sexuales, se hacían al revés, o sea, si el padre, era un neandertal, y embarazaba, a una homo sapiens, no salía nada de esa unión, entonces, el inca, prohíbe, ¿no? Hay una, una revuelta, y el nuevo inca, inca roca, el que asume, él prohíbe, cualquier tipo de, de vinculación, con otra estirpe, que no sean, las panacas incas, ¿no? O sea, ya él prohíbe, que, que se reproduzcan, entre, los icas, con otras especies, prácticamente, y, y eso es muy interesante, porque, se está comprobando científicamente, que así ha sido, la historia de la evolución, entre el homo sapiens, el neandertal, y otros tipos de, de seres que han cohabitado, ¿no? En el mundo, pero supuestamente, nunca llegaron a América, entonces, cuando uno ya va revisando, la, los estudios genéticos, ¿por qué les digo, esto es importante? Se ha encontrado, que en Paraguay, no me acuerdo, en qué otra, en qué otro, pueblos indígenas, hacia ese costado, y creo que me parece, en la zona de Imara, también, han encontrado, que hay una fuerte, genética, de neandertal, ¿no? Que no se encuentra, en los, centroamericanos, por ejemplo, entonces, la pregunta es esta, si los neandertales, han entrado, por el estrecho de Bering, por el norte, por Estados Unidos, ¿no? Por Canadá, por ahí, ¿no? Alaska, ¿cómo es posible, que no hay rastros genéticos, de los neandertales, en los centroamericanos, pero sí, en los paraguayos, por dónde llegaron, por eso, ¿no será que ha sido al revés? O sea, que pasaron, en vez de irse por el estrecho de Bering, hay una teoría, ¿no? Que te dicen, que los homínidos, caminaron, por otro bloque de hielo, hacia Europa, por la parte de abajo, o sea, que los, que los andinos, es probable que hayan poblado Europa, ¿no? O sea, por eso les digo, o sea, las crónicas, y muchas de las historias, las leyendas, están coincidiendo con, descubrimientos genéticos, que no tienen ni pies, ni cabeza, o sea, ahorita no hay cómo entender esto, si no es a través de las leyendas andinas, ¿no? Bueno, quiero darle la palabra ahora a Yamel, a redondear la idea, y poder seguir hablando un poco de esto. Está bien pegado a lo que estaba diciendo. Sí, respecto a la pregunta, si han sido doce reyes, catorce, incluso ortodoxamente, no considero, yo no considero, ortodoxamente recordar que yo lo hablo, desde el punto que se considera acá, donde no creen, ni en el misticismo, ni de culturas más antiguas. La mayoría siempre tiende a decir catorce reyes incas, incluso lo muestran en muchos libros, pero para muchos guías aquí en Cusco, solo hablan pues de doce, porque no consideran ni Atahualpa, ni Aguasca, por el pleito que han tenido como reyes. Pero yo lo comenté en una ocasión, para mí han sido aproximadamente, si hacemos un cálculo, desde la cultura caral, de hace cinco mil, seis mil años hasta acá, un aproximado de seiscientos, setecientos reyes. Incluso podríamos hablar, porque solo estamos hablando de caral, una cultura que recién se está mostrándose. Recordar que consideramos que hay más culturas, y en Cusco se están demostrándose. El problema es que no se puede medir el tiempo de una piedra, ese es el más grande problema de aquí en Cusco. Por eso la anterior vez, muchas personas siempre me preguntan, Yamel, tú me comentas sobre las piedras, sobre las piedras derretidas, o el concreto andino, que se ha demostrado su existencia, pero no tienes otra evidencia, la anterior vez también lo dije. Sí, hay una más simple, cuando se visita Kenko, vas a ver construcciones de los incas, con las piedras así bien rectitas, acomodadas, incluso grandes, las de diez toneladas, cinco toneladas, pero cuando vas a ver las piedras grandes, que están construidas para el templo de Ucupacha, las piedras, el camino no está recto, está inclinado, así los que han entrado al sector de Kenko, Kenko es justo esa entrada de zigzag, la inclinación esa, no es porque es sobre la piedra se ha trabajado, la piedra ha tenido un gran terremoto, uno de los más fuertes que ha existido, posiblemente ese terremoto ha devastado toda la humanidad, que hoy en día muchos pues lo consigamos, incluso como culturas antediluvianas, porque un desastre universal acabó con ellas, entonces cuando uno va a Kenko va a ver, los muros están inclinados, la mesa de sacrificios también está inclinado, y así como la mesa de sacrificios está inclinado, también vas a ver la sangre, pues que esta que descurría después del sacrificio, la grasa está inclinado, pero si vas alrededor vas a ver las piedras incas que están rectas, en una posición recta, entonces esta es otra evidencia para mostrar que los tiempos son más antiguos, que los incas han reutilizado estos lugares con el conocimiento, pues que sobrevivió sobre estos desastres, pues también la mitología andina del dios Wiracocha, que cuando crea, pues crean las diferentes humanidades, los gigantes, los gentiles o los ñopas, y los hombres, pues que al final estos gigantes, que se causa parecer una guerra, una batalla, que los hombres van perdiendo, por los celos, llega Wiracocha y los castiga, los gigantes los convierte en piedra, y los gentiles o los ñopas, pues estos empiezan a ocultarse, por el temor de la maldición del dios Wiracocha, que si salían, se convertían, pues en piedra, en sal, o se quemaban, entonces, muchas veces, yo considero que esta humanidad de los gentiles, o estos antiguos seres, representan al mundo antiguo, estas en sus construcciones se exaginaban, hay la razón por qué, los túneles pues tienen un pequeño tamaño, y hay uno acostado de la chincana chica, que su entrada hasta cuántos era, un metro, un metro y diez, y siempre por eso los relacionan el ortodoxo, que eran los incas pequeños, no, si uno ha visitado los Sacsehuaman, los escalones, son mucho más grandes, a diferencia de estos sectores, también hay sectores, donde si uno mide el tamaño del cuerpo, es más ancho, y también como dijo Rumi, los incas, las mismas crónicas, lo consideran como no incas, sino ingas, les dicen orejones, incluso se considera pues, que los primeros reyes, no tenían cabello, era cero, cero, y empiezan a tener cabello, a partir, no me acuerdo el nombre de este inca, pues que le habían cortado su oreja, y se hace crecer el cabello, para poder cubrir, entonces, también, está, y respecto a la, al huayqui, la momia, sería muy curioso, si en caso, si hubiera una prenda, porque esto si se podría, yo considero hacer, una prenda de un rey inca, que hubiera sobrevivido, y se haría pues, si se encontraría tal vez un pelo, o un elemento, de una momia, en una vestimenta, si se podría analizar el ADN, y podría comprobarse, que tenga relación pues, con la momia, huayqui, sería un gran descubrimiento, pero el problema, que mucho de la investigación, pues esto se ha dividido, en diferentes lugares, se envía a otros países, como los quipus, para poder examinarlos, y no toman ese punto, si no toman más, sobre el conocimiento, o lo relacionan con la época inca, también sería, genial, que cuando se hagan pues, las nuevas investigaciones, este no me acuerdo, es, hay una investigación reciente, creo que es en Chavín, en Guantar, que están utilizando cámaras, para entrar así, unos 10 metros, al lado subterráneo, y están hallando nuevos compartimientos, que están recién, a punto de revelarse, ahorita todavía está en proyecto, creo que son 15 metros de profundidad, y están demostrando, que hay todavía más, más accesos, igual pasa en Machu Picchu, tú tú conoces bastante esta zona, que considero, que tal vez se harían, de la misma manera, no es necesario mover las piedras, porque si, considero que, por la resistencia del templo, del tiempo, estas se pueden caerse, pero si agregarían, estas cámaras, para poder ingresar, a lo más profundo, podrían encontrarse, lo que una vez consideramos, pues, este, como se llama este investigador, Tierra y Yasmín, consideraban que había, en un lugar, construcciones, tapeadas, que habían tapado el ingreso, y el Ministerio de Cultura, dijo, no, no, esto es falso, así, considero que si con esta cámara, podía ingresar, yo estoy considerando, que podrían ver más cosas, pero, el resultado, se harían, si es que se guiaran, solamente, un pequeño vestigio del ADN, de los incas, porque si no han quedado incas, hoy en día, siguen investigando, dónde están, porque todas las momias, que se han encontrado, son de la nobleza, y los runes, pero no hay de los incas, porque sus orejas, se consideran, pues, le decían orejones, porque eran amplios, grandes, y en las crónicas, pues, está, como dijiste Rafael, que no, la población, o la nobleza, no podía copiarlos a ellos, porque ellos eran únicos, y considero, cuando, se visita, el sector, pues, de Puma Orco, podremos ver, el espacio, o los asientos, que se hallan, en estos sectores, si uno investiga, las culturas, pre-incas, los sectores, este, no visitados, de Cusco, que lo vamos a hacer, vamos a conocer, bastante, de sus trabajos, así es, así es, así es, querido, Yamel, bueno, vamos a, a ver, no sé si nos han mandado, mensajes, o qué ha pasado, rosas, ah, ya, acá hay un montón, bueno, vamos a contestar, ya desde, a ver, Omar, un saludo para él, nos ha enviado rosas, no sé qué será, pero bueno, lo ideal sería, dice Andrea, que no toquen nada, el humano, es muy depredador, no hay conciencia, saludos muchachos, dice Capoeira, Ivette, se ha unido, y no, no, no puedo ver los, los mensajes que me han mandado, no sé dónde los veo, bueno, ahorita vamos a, vamos con eso, en todo caso, bueno, muchas gracias a las personas que nos están mensajeando, ahorita veo cómo los, los leo, y bueno, en todo caso, bueno, hemos hablado un poquito de, de algunas cosas que vamos a ver en el tour, que es el, tanto la, la parte que nos intriga, que es la, la piedra, que es lo más importante, lo más interesante, la piedra, luego vamos a hablar un poco sobre, los, las personas, los constructores, no, quienes pueden haber sido, pero para entender, para entender todo eso, también, necesitamos comprender al, al huayqui, necesitamos comprender a los, a los chulpas, a los sahras, a estos seres, no, que han habitado, lógicamente, la, la pista es seguir a los incas, no, o sea, de dónde salieron, esta, estos grupos, no muy numerosos, no, estas castas, no, que organizaron, al pueblo que, pueblo que, esto, estuvo en decadencia, no, o sea, eso es, eso es lo que hay que entender, que parece ser que la, la gente que el Inca organiza, son pueblos ya en decadencia, o sea, que tuvieron un momento, de, de apogeo, y luego esto, decayeron, no, y muchas de estas, de estos pueblos, también han desaparecido, por fallas genéticas, no, o porque han sido absorbidos, por otras, por otros seres, por ejemplo, los Uros, no, quedan ya en casi nada de Uros, no, o sea, el idioma ha desaparecido, y así como esta etnia de los Uros, han desaparecido muchas otras, que incluso si ustedes ven las fotos, hay un, hay fotos de los Uros antiguos, son hasta, medio raros, son diferentes, no, y, y, y hasta hace poco también, por ejemplo, aquí en Arequipa, en la selva también, hombres con cráneo deformado, achatado, elongado, que ya han desaparecido, no, o sea, yo, yo tengo un sueño, y yo pienso que algún día, no, en nuestras investigaciones, nos vamos a encontrar, con un hombre de cráneo alargado, no, por lo menos, no tenemos que, yo pienso que debe, debe estar en la, en alguna parte debe haber todavía, hombres de cráneo alargado, no, yo pienso que ahí, en lo profundo, y ojalá podamos algún día preguntarle cosas, no, a lo que queda, no, este rezago, de estas humanidades, como les digo, que entraron en decadencia, porque genéticamente fallaron, por la hibridación, entre los, ya los otros grupos también, que han venido, no, lógicamente, y, y se combinaron con los, con los andinos, y el gen andino, pues ya fue más fuerte, pero en todo caso, bueno, vamos a seguir atentos a los reportajes, que van a salir en el programa, seguimos compartiendo videos en el YouTube, también estamos compartiendo en las diferentes páginas, yo quiero aprovechar ya, para que cada uno de nosotros pueda hacer una invitación, a los que nos han estado viendo ahora, si quieren información, o ya inscribirse a este tour, que se va a dar en mayo, y vamos a cerrar este segundo directo, vamos a hacer un directo seguramente la próxima semana, o de esta a la otra, pero vamos a hacer, vamos a seguir haciendo estos directos, y vamos a seguir compartiendo nuestros videos, así que bueno, yo quiero dejar a Rumi, para que haga su invitación, a Yamel también, y, bueno, y en la parte que cierra Yamel, nos puede hacer un poco más técnico, en lo que es la invitación al tour, pero bueno, vamos a dejarle una palabra a Rumi, para redondear, un poco lo que hemos estado conversando hoy día, y que hagas una particular invitación. Sería bueno también, en las siguientes conversaciones, invitar a Cruz Belmoyo, sería muy interesante también, para estas teorías también, para que bueno, también tengamos un contacto así, muy bonito para que salga, para que también toda la gente, que está muy interesada, sobre estos temas, también pueda escuchar, las ideas de cada uno, de las personas que hoy en día, están investigando esto, entonces, les invito, amigos del mundo, de Castellón, no parlantes, no hispanohablantes, que vengan acá, a disfrutar, de estas maravillas megalíticas, que vamos a hacer, con Yamel y con Rafa, Cusco, por esta vez, por este inicio, vamos a empezar Cusco, Yantaytambo, Puma Orco, vamos a visitar, este, enseñado para iglesia, vamos a visitar Machu Picchu, y sepan ustedes, que lo que se van a llevar, este conocimiento, vale mucho más, que el oro, y van a ver, que todo lo que van a poner, va a ser así, de gran para ustedes, va a cambiar su vida, y su corazón, yo les invito, que conozcan Machu Picchu, porque Machu Picchu, también tiene un gran secreto, un gran misterio, es un lugar, que al que le toca, la montaña, al que le quiere, dar su información, su conocimiento, lo hace, y quiero también, responder a, una persona, que escribió, una señorita, que se llama Andrea Moya, con la conquista, se desapareció todo, dice, este, quiero decir, este, que creo que, todavía no desapareció todo, creo que tenemos, todavía, una biblioteca lítica, gigantesca ahí, que poco a poco, lo estamos traduciendo, lo estamos, redescifrando, para que, bueno, las personas también sepan, de lo que se trata, ¿no? Entonces, muy agradecido, este, Rafael, muy agradecido, Yamel, este, por esta entrevista, y bueno, hasta la siguiente, que es, este, un bonito, conversar con ustedes, ¿no? Tener esta hora de café, de té, ¿no? Y tener esta bonita conversación, que pocas hay, ¿no? en este TikTok, ¿no? Este, culturales, y de controversia, ¿no? En otros temas, también podemos hablar sobre el lago Titicaca, el misticismo, y también podemos hablar, ¿no? sobre los seres mitológicos, que existieron en los Andes, ¿no? Por ahora, vamos a hablar sobre los Andes, ¿no? Entonces, mucho gusto, este, haber conversado con ustedes, y les invito nuevamente, a este gran viaje, que vamos a tener, con Rafael, bueno, hasta luego. Ah, caramba, muy bien, gracias, Rumi, más bien, un honor contar contigo, y poder conversar con todos ustedes, y contigo, Yamel, también, sobre estos temas, que se hace corto el tiempo, y realmente, no planifico una cosa, pero, ya la actualidad, los descubrimientos, pues, nos van llevando por otro, pero siempre, todo esto es en torno al viaje, que vamos a hacer, así que, Yamel, para que, cómo correctamente sería la forma, en que las personas pueden, entonces, contactarse con nosotros, acá hemos puesto teléfonos, y todo, pero, ahí te dejo con la palabra, para que, de repente, haya algún interesado, ahora mismo, nos está contando ahí, un amigo que quiere venir, ¿no? ¿Cómo puede hacer, ahí Capoeira, creo que se quiere venir, a ver, ¿cómo haríamos? ¿Cómo haríamos? Bueno, muchas gracias, agradecido con todas las personas, pues, que están presentes en el directo, muchas gracias por acompañarnos, seguirnos, de hecho, hay mucho más por hablar, hay mucha historia, mucho por investigar, agradecerte, Rumi, por estar aquí, Rafael, por este directo, de hecho, nosotros vamos a ir compartiendo más, directos, las personas, pues, que están detrás de la, de la pantalla de celular, puedan, hacer sus preguntas, para poder, este, compartir, ayudar, o tal vez, encontrar todos juntos, una solución, quien sabe, podemos encontrarlos, bueno, les hago la invitación, al gran circuito, de Incas Ancestrales, que se hará este año, en el mes de mayo, que yo, Rumi, Rafael, estamos organizándolos, para visitar, Sacsehuaman, el sector, de Huiracocha, que es un sector, un poco conocido, donde van a conocer, y van a poder ver, las evidencias, vamos a visitar, el Coricancha, y vamos a conocer su historia, acerca del disco solar, vamos a tener, la conferencia de Rafael, acerca de los sectores, vamos a visitar, el sector de, el sector de, Ñaope Iglesia, Ñaope Huaca, donde vamos a poder, practicar esta conexión, vamos a visitar, hoy en Titambo, conocer su lado, megalítico, porque la gran maravilla, de Machu Picchu, y Rumi, un honor estar en su presencia, para que nos pueda conectar, más con este mundo, que muy poco hablamos, visitaremos, la ruta de los collas, Tipón, Ingeniería Hidráulica, las escrituras, Piquillacta, Rumi Colca, y el último día, pues, conoceremos, Puma Orco, y acompañados, de varios de estos días, con una cena, dialogaremos, conversaremos, tenemos una charla, tenemos un circuito, único, que ustedes, pues, conocerán, podrán aclarar, muchas dudas, y las personas, que tienen este, este, este instinto, despierto, la conexión, con el mundo andino, o con la energía, lo podrán lograr, con los maestros, que nos acompañará, muchas gracias, para poder, este, comunicarnos, página web, www.niancuscotour.com, también tenemos, al WhatsApp, 984759469, o al correo, gmail, niancuscotour, arroba, gmail, un tupo. Así es, y bueno, recordemos que, entonces, el Cusco es muy importante, y hemos decidido empezar así, nuestro tour, porque podríamos, haber recorrido otros lugares, ¿no? También, lógicamente, el Perú es maravilloso, tiene muchos sitios, ¿no? No solo lo tradicional, sino otros, ¿no? Los que hemos podido, sino que lo importante, que queríamos mostrarles, era esto, ¿no? O sea, ¿por qué es importante, hoy, hoy, Anteitampo, Machu Picchu, y el Cusco, ¿no? Y como lo dice el señor Gamarre, lo dijimos en el otro directo, porque el 80% de lo megalítico del mundo, está en hoy, Anteitampo, en el Cusco, porque es muy probable que, por ejemplo, los, la raza más antigua del Perú, sean los Uros, los, los, los que habitaron la isla de los Uros, y si ustedes recuerdan, ¿cómo se llama el lugar donde está muy cerquita, ¿no? De este valle donde está ya Anteitama, donde empieza Machu Picchu, Urubamba, ¿no? Y donde también dicen, ¿no? Está la raza de los Arak, ¿no? Los Arak, que también se cuenta que, probablemente, el, la evolución del hombre, el jardín del Edén, estuvo por ahí, por las selvas del Cusco, y se están encontrando, otros humanos, otros hominios, entonces, yo creo que se den cuenta de esto, ¿no? Que es muy probable, y no es por ser chauvinista, sino porque es así, hay muchas evidencias de que, alrededor de esta zona, es donde se ha podido dar la evolución, la evolución prohibida de América, y donde han tenido una larga cantidad de años, los seres humanos, para llegar a hacer la tecnología necesaria, y gestionar estos grandes megalitos, que han sido hechos con tecnología de punta, ¿no? Con alta tecnología, entonces, las evidencias están ahí, y lo estamos viendo, lo vamos a tocar, lo vamos a ver, y están las evidencias científicas, o sea, no es solo, y están las crónicas, en las leyendas, o sea, ya que más quieren, ¿no, amigos? Entonces, por eso hemos escogido, como punto de partida, el Cusco, ¿no? ya luego, en otros años, nos vamos a ir a otros lados, ¿no? Pero, este es el inicio de una aventura, de una iniciación, yo diría, ¿no? Para comprender el mundo inca, y están entonces todos invitados a participar, ya les han dejado los datos, nuestro amigo, también pueden seguir, lógico, a los canales respectivos de Rumi, de Yamel, van a salir todos los datos aquí, en los comentarios, y esto lo están viendo en una repetición, en el YouTube, también en el Facebook, así que, suscríbanse al TikTok, al YouTube, al Facebook, para seguir en contacto con nosotros, y vayan a, Mian Cusco Tour, de donde está saliendo el tour de los incas ancestrales, bueno, de mi parte también eso ha sido todo, les agradezco por su presencia, a todos ustedes, un saludo a, a Katy, al Negro, a Edwin, que se están uniendo recién, a Andrea Moya, y, bueno, a todos los amigos, los TikToks quedan guardados, en la parte de directos, igual si no los van a ver, en la repetición, en las otras plataformas, YouTube de Matergia, pueden ir también a los YouTube, y a los TikToks, también de nuestros grandes amigos, que ahí, ahí están, Maravillas Megalíticas, y, y Yamel está con Mian Cusco Tour, listo, eso ha sido todo, gracias Rumi, gracias Yamel, nos encontramos entonces, en un próximo directo, con todos ustedes, y con ustedes también. Para la siguiente Rafita, sería bueno invitar, como te digo, al hermano, ya sabes, ya, de repente, lo invito, personalmente, o sea, o sea, no sé, no sé si tiene TikTok, tiene, bueno, si, si tiene TikTok, lo invitamos por TikTok, si no, lo traigo acá al costado, güey, mira, nos están viendo desde Chile, también, saludos, desde Chile, saludos, dale tus saludos, mira, Nico, Nico Misterio, ah, Nico, claro, sí, creo que lo he visto por ahí, o no, Rosy también, y ahí a Capoe, acompáñenos, acompáñenos al tour, suscríbanse, pidan información, muy bien, acompáñenos, la van a pasar genial, así es, toda la sabiduría ancestral de Machu Picchu, ahí se van a llevar una gran sorpresa cuando lo vean, cuando les muestre todos los secretos también que hemos descubierto también últimamente, porque todos los días se hace descubrimientos, no es como que una visita, si ya toma años, descubrir este lugar, bueno, me despido, muy bien, todos, listo, nos vamos, gracias amigos, nos reencontramos muy pronto, muy prontito, más información en la web de niancuzcotour.com, ahí les enviaremos más información completa, gracias, adiós, cuídense, ¿alguna vez te has preguntado sobre los secretos que guardan las piedras megalíticas del Cusco? ¿las elaboradas construcciones, los símbolos sagrados o los objetos fuera del tiempo? ¿te intriga la posibilidad de civilizaciones milenarias perdidas? Si eres de los que no se conforman y crees que queda mucho más por descubrir, esta aventura es para ti. Acompáñanos a través de la ruta sagrada de los incas ancestrales, una expedición no convencional y única, que nos llevará a desentrañar misterios ocultos, y a explorar los vestigios de una civilización perdida en el tiempo, para ver con nuevos ojos lo antiguo. Sacsayhuaman nos descubrirá el secreto de la piedra, recorreremos las galerías subterráneas de Cusco y develaremos las pruebas de la antigua chincana de Coricancha. Veremos el rastro de su escritura en los Tokapus. Nos conectaremos con otras realidades a través del portal dimensional de Ñaupahuaca. Huiracocha se revelará con todo su esplendor en el centro de alta ingeniería de Oriantaitambo, donde veremos rastros de una antigua tecnología futurista. Exploraremos los secretos de Machu Picchu, el Olimpo andino que solo los iniciados Capas conocían. Y renaceremos en Puma Orcon, la Pacarina de Mancocapac, el primero después del diluvio, recorriendo sus pasos hasta la chincana, de donde emergió para fundar el Cusco. Andaremos por la ruta del Collasullo, para asombrarnos con la alta tecnología hidráulica de Tipón, tal vez el manante de la legendaria fuente de la juventud. Y finalmente, coronaremos nuestra travesía, conociendo a la momia Huayquid, en apariencia un ser de otra dimensión, o tal vez uno de los antiguos constructores del Cusco megalítico. Somos como tú, amantes de la historia y del misterio. Hemos recorrido estos ancestrales lugares durante años, para poder guiarte a través de sus secretos y enigmas. Acompáñanos a redescubrir nuestros verdaderos orígenes, y a ensayar algunas respuestas a estas preguntas, que siempre te hiciste sobre la gran cultura de los Andes. Respuestas que aún se ocultan en los complejos arqueológicos, y las estrechas calles del Cusco. ¿Qué es el Cusco?